Hola y bienvenidos fans de Lepilla Game, que raro es ese radiador Bienvenidos a Devil Within Continuando, ¿dónde lo dejamos? ¿Qué me sobra? ¿De escopeta? ¿Dos? Vamos a gastarlas Hay que pegar tiros Continuando, ¿dónde lo dejamos? Estamos aquí en Devil Within No sé qué episodio, uno de tantos Vale, hecho, 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 continuamos Estamos en el ayuntamiento, derrotamos al guardián Fue bastante eficiente Efectivo, bien hecho, simplemente Entrar, dos tiros, salir La verdad es que muy contentos, así que Vamos para allá Ah Vale, pues parece que está cerrado Sea lo que sea esta movida Bastante bien Eh, vale Nada, podemos ir para arriba, ¿no? Esto era la base Que aquí entramos no sé qué Aquí creo que no había nada ¿Verdad? Que había una cámara Pues vale Al ayuntamiento Esa es su forma de actuar Está aquí En alguna parte Esa es su forma de actuar ¿Tú crees, castellanos? Que lo de Volar víctimas en el cielo Es suficientemente Oye, que mal la luz Lo que no entiendo es la música Quiero decir ¿El tío deja un casete En cada sitio de estos? ¿Hay mapa? No Todo este sitio no tiene mapa Se viene Como que mucho laberinto, ¿no? Por aquí ¿Por qué hay luz aquí? Posible Ah, me parecía que había algo ahí Es un montón Hace cosas Literalmente Cinco hierbas Es un botinguete curantero Y mira la cantidad Que tengo Creo que se pasaron Descompensando La dificultad del juego Susto ¿Qué es esto? Apostaría que un estudio De fotografía ¿Qué es esto? Esta cámara es tan vieja Debe de significar algo ¿Qué es? Esmeralda ¿Hay que ponérselo? Va a haber una foto ya hecha Y habrá que emularla ¿No? Nada Que se me escapa Ah, espera Ya lo he visto La rosa Y girar a la chica Bueno, y los brazos En realidad Susto Así O es rollo Más El mismo vestido Ahí está Vaya No te muevas No te muevas, eh ¡Eh! Apreciate the art ¿A quién se le ocurren Estas cosas? Ay, qué cochinada Me estamos apreciando El arte, ¿no? Hace tic-tac Pero el péndulo Se ha parado ¿Qué pones ahí? Afterglow Innocent gift Buguet Madre de Dios Glory A ver, un momento Perdón Un segundo Aprecia el arte ¡Aprécialo! Apreciar el arte Vale Si me acerca a ti Jugaré a tu juego ¿Cómo? Ah Que hay que mirar el arte O algo así Uy, el collar No, no había visto esto Hay otro cadero decapitado Según el de PCK El cadero de una mujer fue hallado en Crimson esta mañana La víctima ha sido identificada como Emily Lewis Una aspirante a modelo y actriz Aún falta por recuperar su cabeza Pero el examen de los efectos personales encontrados en la escena del crimen Llevo a su identificación A ver, esto nunca se va ahí Este es el más reciente de una cadena de homicidios no resueltos en naturaleza parecida El teniente James Van Kirk Del DPCK De una conferencia de prensa en la que confirmó nuestras peores sospechas Crimson puede ser el terreno de caza o una sesión en serie Stefano Valentini Fotógrafo y amigo de Emily Desde algún tiempo parecía muy afectado entre la noticia Es algo terrible lo que le ha pasado a mi adorable modelo Al menos puede capturar su esencia para siempre Antes de que fuera destruida Movidote Esa es tu hija, ¿no? Corriendo hacia el fuego No me da miedo, quiero dispararte Me asusté ¿Cómo bebieron del PT, eh? En todos los juegos que vinieron a partir de él Que fue una puta demo, tío El PT fue una demo Es que eso es lo que más Lo que todavía no concebimos Que el PT fue una demo Esta es perfecta Es natural El fin de carne es obra mía Una muerte conservada en mi trazo de plaza Como busca en ámbar Es el moro No tengo la hecha Algo más Ah Hostia puta Los maniquises dan miedo también, eh Va a ir inquietante Una foto Fotografía de un informante muy asesinado La gente de Movidos vestido En el ayuntamiento Se convirtió en otra exhibición congelada Podría desgraciado Si no estaba muerto Antes de lo tiraran ahí Así llega a aterrizar alguna vez No le da la vuelta ¿Pero qué es lo que persigue? ¡Uy! Pues son castellanos ¡Ay no! Las cabezas El guardián estaba hecho de cabezas Pero luego Fue mierda, eh Cagó Laier, Sofía, ARPT Ah, esto Esto ya lo hemos vivido Oh, oh Eh ¿Aquí es un chungo? Ah, es el fotógrafo Joder ¿Qué pasa si caminas hacia él Con la cámara hacia atrás? Yo tengo la escopeta de semainada, eh O sea A mí que no me... Lo primero que sale Se lleva un tiro Lo primero que salga Se lleva un tiro Vamos Como si en mi hija Se lleva un tiro ¿Qué tiro se lleva? ¿Sabes qué, mi amigo? Que todo esto tan terrorífico Va a terminar con que un montón de enemigos Van a venir A por mí Fue él Oh, oh Ah Tiene patas Hostia puta Ay, qué puta coche Ay, qué asco, ¿no? ¿He roto el hacha? Bueno Ay, la puta de oros ¿Alguno de estos Me hará la mierda ¿Hay alguno raro? Es que no me fío Eh Oye Que se me ha aguantado dos golpes Habrá un logro por reventarlos a todos Parece que hay que salir, eh No parece que Que esta gente vaya No está manuscrita, bar Tengo una persona dentro Una especie de tarjeta certificada Demasiado hermosas Para dejarlas en la calle Tenía que mostrarlas Ojalá pudiera llevarme el reconocimiento Pero es bonito saber Que hay otros artículos Aquí dentro conmigo Yo creo que es el típico asesino Que hace fotos a los muertos Y luego no puede mostrarlos Porque evidentemente Pues son muertos Eso no pasaba En Hannibal O en Alguna movida de estas O en las películas O en la serie La serie Me gustó cuando la vi Y ahora mirándola en la introspectiva Era muy ridículo La de Hannibal Porque todo el rato Estaban como Uy Se ha pasado Todo el rato Estaban como matando gente De formas características Y hablando de ello Y como Pero si todo el mundo Sabe que has sido tú Al final menos de cargado No vaya a ser Mejor Ocuparse Ahora que no se mueven Que luego Ponerse a llorar No Este no Este sí Ni un logro Ah que ya tenía la luz Ay Dios Esta está girada Porque es esta girada Otra vez Joder Que anticlimático Todo esto ¿No? Loco Esto tiene que ser El emisor Necesita autorización Conecte un terminal Autorizado Terminal El mío no vale Se debe referir A este comunicador Ah vale El del otro Claro Ha comenzado La secuencia De reinicio El punto Llevas tanto tiempo Buscándome Que he venido Dios Como me encanta Estar todo el doblaje Y que poco le pega A este tonto No Esa la niña Debería enfadarme Pero ¿Cómo podría? No eres la única persona Que quieres Entiendo que realmente El único Rollo de esta historia Es que metieron A este tío en móvil Y otra Y si eres malo Una que puede ofrecerte Recompensas Si eres malo Pues tienes poderes De malo Lo siento Pero han superado Tu oferta Hostia Se mueve el ojito El miedo Irradia Ah Que daño Como te quedó el aire Eso Que dada más guapa Me llamo Estefano Y ahora Eres Mi obra Te escapas Te escapas Hijo de puta Ah Uy que asco Le ha dado un hombre Al bicho No me puedo mover ¿Ha parado el tiempo? No Que hay que reventar La balazos O que Algo me dice Que no Ah Uh Momento 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 Está ahí, ¿no? ¿Es eso de ahí? Pero si se para el tiempo Como que da igual, ¿no? Es decir Quiero decir ¿Dónde andas, Mari Morena? ¡Oh! Pero un poco el truco entonces es correr, ¿no? Y ya está Ah, ya no me ve Ven aquí, aquí está la bola ¡Pero bueno, perra! ¡Pero si te he funado ahí! Ven aquí ¡No, por aquí no! ¡Ay, no esperaba! ¡Ah! ¡No! ¡Joder! Quedan 20 segundos ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Chao! ¡Oh! Supongo que no se muere Entonces no consigo el gel verde Como si la hubiese matado A lo mejor se puede matar Se ha completado el proceso De estabilización Genial He salvado el pellejo Pero ¿Ahora qué se supone Que debo hacer? Si se fue No dejó a Lili aquí ¿A dónde se la ha llevado? Debería informar a Kidman Sobre esto Había balas por aquí, ¿no? ¡Mierda! Quizás fuera Haya señal Bueno Un poco más interesante Que el otro boss La verdad ¿Nada más? No había por aquí como munición Bueno, a lo mejor solo está En el mundo pesadilla este Pues ojalá Haber matado al hijoputa este ¡Ja! Vale, el avión también Sigue sin tener Pues yo estoy seguro Que por aquí había munición Pero bueno Sería en el mundo pesadilla Vale, como siempre Anda Polvorilla Ahora es bol... ¡Eh! Es mía, eso bien Anda Está todo lleno de cositas ¿Ahora? 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 ¿Te parece? ¿Ahora? No antes De pegarte contra la cámara pata ¿Ahora? ¿Te parece una broma de mal gusto? No antes Ahora ¡Hala! Venga Mi voz está contigo Compartir alertas Es lo que tiene Fantasía Maldición Ese bastardo Aún tiene a Lily Y ahora Tengo que volver A empezar De nuevo hay contacto Con el marcador Agente Kidman Ya era hora Ponedme con él Sebastián Sebastián ¿Estás ahí? Kidman Por fin ¿Estás bien? Ese psicópata Sigue suelto por aquí Activé el emisor Y eso pareció frenarlo Pero se escapó Y tiene a Lily Estará asustada y sola Debo encontrarla Antes de que le haga algo terrible Estoy tan cerca Lo noto Hombre la verdad es que no Yo quiero un poco más Seguro No sea que vuestro precioso experimento Fracase Sería una tragedia Desperdiciar todo ese tiempo Y dinero Estaba hablando por mí No por Mobius Yo pasé mucho tiempo Con Lily Durante las pruebas Pero bueno Es una buena ¿Ves? Aquí hay como ¿Cuántas hay? 12 personas conectadas Y toda la peña Que hay por ahí Si estaban llenándose De peña Estaban ampliando Terreno Fíjate No hay de qué Pero ahora hay que descubrir A dónde la ha llevado Me dijo que se llamaba Estefano Estefano Recibido Es que aquí 12 personas No Estefano no será uno De los que hay aquí Y le podéis pegar Un tiro en la boca Es que no entiendo Cómo la gente se conecta Es decir Decían que cuando tuvieran No sé cuántas mil personas Los conectarían A todo el mundo A través de Sebastián Del Stem Pero Pero No sé Me pierdo un poco Pues sí Pues sí Me parece que ya lo sé No se le da muy bien Esconderse Es casi Como si me estuviera Provocando Bueno Si lo que quieres pelea La va a tener Solo he de encontrar La forma de llegar allí O'Neill Soy yo Veo que el emisor De estabilidad Vuelve a estar activado Dime que has encontrado El núcleo Y que vuelves aquí Lo siento Todavía la tiene Ese lunático Pero podría saber A dónde ha ido Sí Yo también lo veo Vuelvo a captar La señal Pero ahora proviene Del cine En el otro lado De la ciudad Del cine De acuerdo Otra vez por la médula Supongo Puede que necesite Que guíes Estoy en ello Parece que al volver A conectar el emisor Se estabilizaron Algunos de los corredores De allí La salida de 5 Parece ser la más cercana Al cine No estoy seguro De que te vas a encontrar ahí Ten cuidado Llegados a este punto Nada me sorprendería Una porno Capítulo 6 Ah Ah Ole Cuatro curas Cuatro curitas Eh ¿Dónde hay que ir? Atraviesa la médula O sea Aquí Sí Porque aquí No había como nadie más Que te cansas Una liada Lo de disparar Pones a corta distancia Nunca sale bien Plam, 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 plam Cafelito Cómo va a entrar Realmente tomas café Ahora es muy intempestivas Eh Hace partir para allá Porque No tengo más gel Desde la última vez Que entré Pero si Kingman ha metido aquí Algo Algo Me interesará Esto ves Ah, no No, no, nada O sí Tú exagerado ¿Nada? Ah La máscara Echa un vistazo A la información Que he encontrado Sobre el tipo Al que buscas Estefano Valentini Artista Sí Sí Es él Muy bien Es un personaje Muy extravagante Parece que nunca alcanzó El éxito que quería Como todos Me resulta familiar Sé de otro artista extravagante Que fracasó Y después empezó La segunda guerra mundial Esperemos que este Esperemos que este No sea tan malo Aunque no lo sea Tenemos que detenerlo Dale Vale Vale pues no Más Me voy a ir Si total Un guardadito Y otra cosa Espera ¿Dónde le he dado a guardar? Pero aquí había Otros túneles de acceso No me suena Quiero decir Ah ¿Cómo coño voy ahí? Oh oh Este debe de ser El pasaje del que hablaba Ah vale Se ha abierto Este camino Este sitio Me está afectando A la mente Otra escopeta No Qué gratis ¿No? Mil de gel verde Aquí metidos Se oye a alguien Haciendo el feo 38 balas Unas cuantas Joder Pues que realmente Acabas tenido Ah Me asuste No esperaba Necesito una pistola Un silenciador Eso me lo haría un montón Seguro que más adelante Te dan una Ya me la hubiera Haber dado Por pack de DLC Pero bueno Puto Se acabó Un poco feo Porque yo Estaba viniendo Con la mejor De las intenciones Yo aquí he venido Para esconderme Un poquico Y me se negó Esa posibilidad ¿Qué demonios es esto? La solución Que se me ocurre No es muy pegui La verdad Ay Me pega Literalmente Sabo Creo que exageras Con eso que sea Pegamento O algo así Y si no Pero bueno Pero bueno Para un momento Y escúchate Mayra Una sociedad secreta Secuestró a Lily Y fingió su muerte ¿Te das cuenta De lo demencial Que suena? Pero es verdad ¿Por qué no puedes Comprenderlo? Sé que es difícil De aceptar Mayra Pero Ella ya no está ¿Lo sabía? Una foto literalmente De un tío Secuestrándola A través del fuego ¿Qué te parece? Pues porque Este es el sitio De ver cosas Castellanos No lo vas a ver En tu casa Mientras duermes Plácidamente Con un burbón En la mano Toma patada ¡Ah! Ay no Monstruos de Lefa Joder Que no me obligue A poner eso Como título En Youtube Vaya Y además Los monstruos de Lefa Corren rápidos No tiras a levantar Tú Eh puto ¡Ah! ¡Ah! Este que putísimo Con masco Loco Cielo santo El tamaño De esa cosa Quizás Puede pasar Sin que me vea Uff No, no, no Me ha visto No ¡Ah! 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 ¡Ay que me canso! ¡Ahora! Pues no he sido tan malo Tengo que salir de aquí En realidad ha sido bastante En realidad ha sido bastante En realidad ha sido un poco Bueno, vale Pues a correr No me iba a dejar matar O sea que si me ha dejado El primer juego Era difícil En el primer juego Repetías un montón ¡Ah! Vale, un nuevo follower De Villarrol El primer Hasta eso me asusta ¡Onda! Que me hace un misterioso Que es que he visto antes Aunque no consigo recordar Cuando o donde En cualquier caso Te parece estupendo Así que decide Guardar en tu habitación ¡Ah! ¡Ole! Referencia Ya decía yo Que tenía que ir a alguno Por ahí ¿Qué hay que decir? Que Falta el de Doom Falta la referencia de Doom Y a Wolfenstein Que Que en el segundo juego Repetías un montón de zonas Tío Porque Porque lo hacías mal Porque gestionabas mal Y había zonas con un montón de enemigos Y tal ¡Ah! ¡Mierda! Aquí yo que sé Esto es de The Space En plan ¡Ah! Tan fuerte no será Me gusta el sonido Pero Creía que este puto sitio Tenía que ser estable No Hijo no ¡Uy! Hay algo Ah vale Estas balas no valían Todo el mundo sabe Que las balas en cinemáticas No cuentan La destrucción Se ha extendido hasta aquí también No sé cuánto Tiempo durará este lugar Dos Días Eh ¡Oh! De momento Encentrarnos contra enemigos Pocos A ver Así Coño Coño No le doy ¡Hala! Tres cartuchos Pero también Pero también a alguien Con quien gastarlos Es imprescindible Que un núcleo desaparecido Sea repuesto Tan pronto como sea posible La disparición del núcleo Incluso ahora se puede afectar La programación STEM Si el núcleo falla Durante 36 horas Se deben ejecutar Los protocolos de emergencia Para impedir que el núcleo escape Son dos informantes De móviles Con la utilización De seguridad Alfa Con la fe De los protocolos De emergencia Y se utilizan Los servidores De la médula DCR Para cambiar esto Lo he desbloqueado Has recogido 20 archivos No es para tanto Ah Ya nos salimos Al cine Han estado vigilando O no Quiero decir Lily Que hojazos tienes Quien haya sido Reunió datos Sobre ella No te muevas Ah y la La japonesa Calla Ni una palabra No eres de los nuestros No, no lo soy Me envió Kidman Mira he venido a ayudar Vale Me llamo Sebastián Castellanos Mientes Sebastián Castellanos Ha muerto Que No Quien te dijo eso Date la vuelta Despacio No tienes una identificación Ni nada para así Eres Yukiko Hoffman Como sabes mi nombre Te lo dije Me enviaron Para que Porque su apellido Bueno Marido 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 Es la pura Verdad Lo sé Lo sabes Sin microexpresiones Y desviaciones O repeticiones He visto suficientes Sé que no mientes Claro La psicóloga Dele Ja Psicóloga Gona psicologuear ¿Es algún tipo De coincidencia Que esta señora Esté en la misma sala Que el monstruo del alfa Siendo este Japonés Pregunto Así que ahora Envían autónomos Autónomos Ojalá ¿Has encontrado Algún otro miembro Del equipo? Sí Pero el único Que he hallado Con vida Es O'Neil ¿Liam está vivo? Bien Se quiere O'Neil Regresado Con la estabilización El emisor grande Vuelve a estar conectado Pero este sitio Sigue desmoronándose Y creo que todo es porque Ese psicópata Secuestró a Lily Anda suelto por Union Y puede manipular Este sitio A su voluntad Eso significa Que mi teoría Es correcta Esto es mucho más Que una desconexión Del núcleo Los médicos No usamos El término psicópata En sentido peyorativo Pero en este caso Es oportuno Solo un psicópata Diagnosticado clínicamente Podría afectar Stem De este modo Un tipo de personalidad Psicopática Que use a Lily Para amplificar su poder Es la peor situación posible Eres psiquiatra ¿Alguna sugerencia Sobre cómo derrotar? ¿Por qué? Los psicópatas Son antisociales Carecen de empatía Y exigen tendencias sádicas Pero su principal rasgo común Es su egocentrismo patológico No se preocupa ¿Dónde está el cuerpo De este gilipollas? ¿Quiere algo Que sea importante para él? Sí Se cree que es Alguna clase de artista Solo habla de eso Quizás la mejor forma De atacarle sea A través de su arte Eso te iba a decir Dile que su arte es mierda No tendré presente Pero primero Tengo que encontrarle Un momento Perdón Ah bueno Es que no puedo Pausar Entonces es la salida D5 Está justo aquí En la sala de al lado Preparemos los comunicadores Para seguir en contacto Revisaré mis archivos Por si puedo encontrar Información sobre lo que está pasando Pienso que aquí hay algo más En cualquier caso Será difícil luchar contra él Coge cualquier cosa Que puedas necesitar Vale Da un momento Un momento Pausa Vale nada Da igual Hablemos de lo que tenemos que hablar De verdad cree Lily Que he muerto O solo era parte De tu prueba De detección De mentiras Siento decírtelo Pero eso es lo que cree Yo también pensaba Que era verdad Hasta ahora Pero con los años He aprendido a tomarme Con escepticismo Todo lo que me cuenta Mobius Con los años Voy Si Mobius sabía Que debía mantener A los psicópatas Lejos de Stem ¿Cómo acabó uno aquí? No lo sé Todos en Stem Fueron sometidos A una serie de exámenes Psicológicos Antes de ser colocados aquí Y los hemos observado Desde aquí En secreto Para detectar ¿Dónde está la gente Físicamente de Stem? Porque no le podemos pegar Un tiro a Estefano Desafortunadamente La psicopatía Y la sociopatía Son muy difíciles De diagnosticar correctamente Los psicópatas Tienden a ser astutos Y muy inteligentes Al conocer su propio diagnóstico Son capaces De disimular su condición El hecho de que Este pudiera engañarnos Obviamente es hábil Y consciente de sí mismo De forma perturbadora Genial Así que las pruebas Solo excluyeron A los psicópatas Más débiles Me siento terriblemente Responsable De todo esto Fui yo quien diseñó Esas pruebas Una asustación Un poco negada ¿No? Has dicho que crees Que hay algo más ¿Cómo va a diseñar El asustación? Pues si es una Pues si es una Psicóloga de campo Un desastre parecido En ese caso La persona en cuestión Era el núcleo Pero incluso entonces El entorno quedó Relativamente intacto Aquí hay algo Muy raro ¿Qué quieres decir? Las criaturas Que hay aquí La disolución De Junio La interrupción De la comunicación Con Mobius Parece demasiado Para una sola persona Incluso con el poder Del núcleo Él mencionó Algo antes Otra persona Que quería El poder del núcleo Eso podría No Es demasiado horrible Como para considerarlo ¿Qué? Solo hay algo Que podría ser más poderoso Que un psicópata Aquí dentro Dos Pero necesito Investigar más Antes de poder sostener La teoría Aquí ¿Hay café aquí? Hay café siempre ¿Cuándo? No me hace falta No me hace falta café Ah vale Es por aquí Ah vale Esto está cerrado Asunto de Ligas Tengo descubrimiento inicial Es el candidato ideal Para el núcleo De tener un ego Sin restricciones Para poder conservar Su propia personalidad Mientras hostilas mentes Interconectadas De muchos otros Dado estos parámetros Hay dos tipos De presión de candidato Ególatras Con tendencias psicópatas O niños ¿Puedo? ¿Cómo? ¿Coño? Bueno pues nada No podía avanzar Más allá de Apo Ay mierda Tendría que haber guardado Vamos Puto gato Responde Kidman Estoy aquí La primera vez que vi a Mayra Llevaba ese uniforme Creo que me enamoré de ella En ese mismo momento No quería reconocerlo Pero tras resultar herida Sabía que no podía arriesgarme A no decirle lo que sentía Era una esposa y madre Tan maravillosa Que a veces olvidó Que también era una gran detective Tenía razón Sabía que había algo sospechoso En la muerte de Lily Quiero decir El secuestro Debería haberla creído Desde el principio No tenías forma De predecir la verdad Sebastián Lo sabes Bien Un poquito Paso de mejorarme El personaje total ¿Para qué? Tengo muy poquito A ver Voy a leer el archivo este Tío Ahí ahora Tremendo ¿En serio es necesario Todo este Este inventario Que no vale para nada? Quiero decir Este inventario No tiene ningún tipo de uso En fin Piecitas Al cine A ver Spiderman Ah no Todavía no Todavía no he ido Se ha cargado Mientras cargaba Porque la única Cargada que fue mal Fue la primera Va a ser ahora Ahora sí que tiene pinta Que va a ser segunda zona En plan Zona grande Como Como lo fue la primera Joder Punto de guardado Tío Pieces de arma De alta calidad El cafelito No hace falta Más espejos O sea Porque hay dos zonas De guardado Exactamente iguales La una La de la otra Es decir O dáselo a la Yukiko O dámelo a mí No Pero Porque En fin Da igual No se llamaba Yukiko No Eso ha sido Una revistada Tremenda ¿Por qué comentas Cosas así Salió mal ¿Dónde estoy? Ah Aquí Opa De acuerdo El cine Voy a por ti Puto El cine ¡Suscríbete! 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 Solo por eso mereció la pena Vale 1300 Bueno, eso empieza ya a ser un piquito Ay, ¿por qué siempre me manda este mapa? Yo quiero el mío Hace un montón Que no vemos estatuas de la Virgen María Y teniendo en cuenta que ya ha pasado la Navidad Me ha quedado sin balas Bueno, usaré pólvora O otras balas Debo destruirlos antes de que cambien Se ha ido un bicho ¡Qué susto, chaval! Un momento Vale, esta no es zombie Pero ese sí Ah, pues no Cuerpos que se unen para formar un monstruo Cuerpos que se unen para formar un monstruo Seguro ¿Por qué no? Ya no me sorprende nada de lo que veo aquí No volverá a ocurrir Los que parecen antes de que puedan cambiar Espera No me jodas Pero no la había matado Hay varios Literalmente un puto boss No soporto Nadie más lo ve ¡Ah! Que exagerada ha sido la reacción Para el poco daño que me ha hecho Pero bueno, ya lo sé Yo creo que al guardián Al guardián ese Si quiero me lo funo ¿Dónde está? Ah Pero bueno Hijo puta Tú mis balas Que me quedo sin Estoy sin balas Como quien dice Menos mal que me sobraban Hace poco Vaya, una gran cantidad de nada Hay otro cabrón Está ahí dentro No, está aquí fuera Pues la espalda le puedo pillar a este Pues no, no puedo Cosa que me han avisado Porque Quiero decir Tío, no podía saber En fin Nada útil, ¿no? En ninguno de los Trenes Me acomodan un poco Muchos enemigos Ay, no quería Le di al uno Instintivamente pensando que eso Me ponía Me ponía la pistola Me equivoqué Claramente Me equivoqué Dame dinero No hay dinero en este juego Me acabo de dar cuenta Lo había obviado Espera He picado el ojo Llevo ya una hora, ¿no? Una hora y dos minutos ¿A poco que aquí haya algo? Ajá No hay dinero 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 Nadie más lo ve La cosa que está aquí conmigo Tengo que serlo Parece como si lo recordase de niño Juega con mi mente Si voy a morir Prefiero controlar yo ¿Cómo ocurrirá? ¿Movida? Vale Vamos a volver al refugio Está el puto guardián en medio Tío, tío Tío, tío Oh, oh Ah ¿Se puede sonar músico? Ah ¿Otra vez? Ah No, 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 no No, no, no Es Bastian Un poco de dirigencia, hermano Es que yo quería dejar de jugar Mierda No, no, no No, no, no ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué quiere de mí esa cosa? Probablemente Darte un beso Me voy ¿En serio? Vale, vale Vamos a dejar de dar patadas Ay, Dios No sé por qué Yo he pensado Que esto llevaría algo Claramente No hay ningún mapa Que viene ¿Va a venir? Eh Sebastián joven Ah ¿Puede cruzar o no puede cruzar? No hay Nada que hacer ¿O qué? Ahí Hay algo raro en esta habitación Algo que no estoy viendo El espejo Ah, la puerta que brilla es aquella O sea Aquella Ah Bueno Qué brusco La transformación Aquí lo mismo Vale, pero ya he visto cuál es Es esta Es esta, ¿no? Oh Anda Ya positivo Algo va mal ¿Por qué me persigue otra vez Esa cosa? No lo sé Pero me voy a guardar La partida Debería ir a él Pero es que el otro refugio Va a tener de todo Prefiero a un refugio Que ya conocemos Y en el siguiente episodio Ya vamos al nuevo ¿Estará el guardián? Vale, ¿qué es esto? Me voy a dar un poco a su bola Tampoco No me ha visto, ¿verdad? A lo mejor un poquito Buenas noches Tantos ojos y no... Claro Visión de profundidad Eso será Realmente debería reventarla Para llevarme Para llevarme el gel verde Pero bueno Si voy a consumir mucha munición Ya lo veremos Ahora Voy directamente Voy a guardar En el próximo episodio Pues ya habré hecho Las gestiones Ahora Un saludo Y hasta la próxima Adiosito ¡Gracias!